Me imagino que celebré ese gol de rinconante alimaño, ¿no? Sí, claro. Celebré. Todavía estoy celebrando. No hubo mucho tiempo para celebrar. Yo creo que más lo celebraron ustedes acá que nosotros allá, ¿no? Recuerdo que después del gol hubo una caravana por todas las 70 a Medellín y yo vivía a una cuadra, entonces salí como colombiano más a celebrar. Me acuerdo en ese momento con mi familia que había una media de aguardiente de cardamomo y nos la tomamos todos de la emoción tan tremenda. Hay dos goles que han marcado las historias de los mundiales para Colombia. El suyo contra Alemania en Italia 90 y el de James contra Uruguay en Brasil 2014. ¿Con cuál se queda usted? Yo creería que no es escoger el gol de rincón, no es quedarme con ese, sino que me trae unos recuerdos maravillosos de esa época grandiosa del fútbol colombiano y de todo lo que sufríamos en el fútbol, que perdíamos tanto. Y yo creo que a partir de ese gol ya vinieron cosas muy positivas, pero es que en esa época fue prácticamente como el renacer del fútbol para Colombia. ¿Con cuál se alegró más Colombia? Simplemente eso. ¿Con los dos? Bueno, fue benéfico para Colombia, entonces los dos fueron buenos.